La entrega de mando de los estamentos de seguridad y las palabras del presidente de la república desde Colón fueron estas Todos ustedes merecen respeto de la población y del país entero, pero ese respeto se gana con hechos, no con rangos La ley y la constitución les otorga una placa y un arma para los servicios que corresponden de acuerdo a la ley Pero siempre tengan claro que esa placa y esa arma no los coloca por encima de ningún ciudadano Pero tampoco por debajo, fue parte del mensaje del presidente de Panamá a los nuevos directores de estamentos Una igualdad, me gustó su palabra, si esto fue parte de las palabras vamos a escucharlo a continuación Ahí tenemos en desarrollo de la noticia por parte de los medios locales y escuchamos En los estamentos de seguridad, oficiales, clases, agentes y personal no juramentados de los estamentos de seguridad pública Autoridades nacionales y provinciales de Colón Invitados especiales, señores medios de comunicación social, damas y caballeros Un día como hoy hace 15 años, participé de una ceremonia similar a esta El anterior sede de esta institución educativa policial En el área del Pacífico Y hoy nuevamente acudo ante ustedes En mi condición de presidente de la república A estar en un acto que me es muy afín Hoy, en alguna forma soy parte de la familia policial naval y fronteriza de la nación Porque por 5 años Trabajé hombro con hombro con todos ustedes en misiones y en oficina Coordinando y tirando la estrategia que correspondía Y arriesgando la vida en misiones muy peligrosas en distintas partes del país A mí no me echan cuento Y siempre dije Vamos En vez de vayan Siento particular Complacencia también Porque Como decía mi buen amigo el padre Vicente Amaro de Moreno Que nos honra con su presencia Que una vez me dijo Usted tiene el don de la palabra Y dije Bueno, hablo un poco, nada más Pero siempre aprovecho esto Y el podio aquí Delante de los estamentos Para reiterar algunos mensajes que son importantes Sobre todo al resto De la composición policial y demás Como dijo el ministro Abrego Todos ustedes Merecen respeto De la población Y del país Así es Es así Pero ese respeto se gana con hechos No con rangos La ley y la constitución Les otorga Una placa y un arma Para los servicios que corresponden De acuerdo A la ley Pero siempre tengan claro Que esa placa Y esa arma No los coloca por encima De ningún ciudadano de la república Pero tampoco por debajo De ningún ciudadano de la república Vienen tiempos complejos En los cuales Desde ya Iniciaremos un proceso De levantamiento de la moral A todos los cuerpos Policiales Fronterizos Y navales del país Por eso votaron por él Es fundamental Viene también un proceso De depuración Uy Van a sacar las botellas Y a los corruptos A lo interno De cada estamento Porque hay bastantes Para no dejar Que el delito El narcotráfico O el crimen organizado Impere O trate de imperar A lo interno De cada uno de ustedes Y habla de que se ha infiltrado Esas palabras tan horrible El tráfico ilegal De estupefacientes Igualmente el equipo Desde ya estamos hablando Y coordinando Para la compra De todo su equipo Desde uniforme Botas Zapatos Armas Municiones Automóviles Policía Y poner a volar Lo que falta Pagar los seguros Que correspondan En fin Hacer de la fuerza pública Toda una institución Con el presidente a la cabeza Como he dicho muchas veces No seré un presidente ausente Le dio duro a Nito Que no era un presidente presente Estaré presente Y con el acceso Más directo De cada uno De los jefes A través del ministro De seguridad La cadena de mando Es muy clara Me corresponde A mi presidirla Y en segundo orden Al ministro De seguridad Pública Y luego Los jefes De cada estamento Bien claro La cadena de mando Respetemos Esa cadena de mando Que es muy importante Para la coordinación Y a la vez Para transmitirle Al cuerpo entero Policial Naval Y aeronaval Ese sentimiento De respeto Y de jerarquías Que es fundamental En la instrucción Pero también Es fundamental En la disciplina De cada uno De los componentes No queremos Que pase lo que pasó En Bolivia Golpe de estado Otros dicen Autogolpe Pero sea como sea Esa es una falta De respeto A la cadena de mando Constitucionalmente Elegida El país de hoy No es el país De hace 15 años Cuando me tocó ser ministro Cuando estaba Martinelli Como presidente Ha cambiado mucho De seguridad pública El primer ministro En la historia del país Y el último Como ministro De gobierno De justicia De ahí pasó A ser parte De la denominación Gobierno Y seguridad pública Producto de un plan Integral de seguridad Que diseñamos Y pusimos en marcha Exitosamente En aquel momento Las amenazas Aunque se llamen igual No eran de la misma Intensidad que hoy día El narcotráfico existía Siempre Pero no en los volúmenes De hoy No, para nada Había penetración Pero no en los Volúmenes O cantidades De hoy Nuestros equipos Eran Casi inexistentes Me correspondió El trabajo Y el honor De hacer El servicio Nacional Aeronaval De cero De cero Y verlo hoy Cada vez que veo Un vuelo Cada vez que veo Un auto Cada vez que veo Una lancha Patrullera Etcétera Sentir el orgullo De que alguna cuota De mi trabajo Sirvió Para tener Esa institución Así como reforzar Nuestras fronteras Y dotar al país Integralmente Hablando De una fuerza De seguridad Consona con las necesidades De aquel tiempo Hoy Cada estamento Es distinto En el sentido De la misión A llevar adelante Nos amenazan Muchas cosas Y tenemos que resolver Problemas inminentes Como el problema Fronterizo De los inmigrantes Que lo vamos A resolver Con determinación Liderazgo Y valentía Es un aplauso Ahí Desde ya A que pasó Cuando está hablando De cosas buenas Lo quitan Estos medios Locales Hombre Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que barbaridad Así son las noticias Por pedacito Sesgado Poquito Poquito A poquito No nace Un amor Bonito La verdad Lamentable 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 Esperábamos Más De las declaraciones Del excelentísimo Presidente Que habló Que estaba hablando De un tema Puntual Que los medios Tradicionales Obviamente No les gusta Cubrir Están Es por otra cosa En fin Nada Espero que les haya gustado El video Hay buenas noticias Para los Departamentos De seguridad Para la fuerza De la policía No están solos Van a ser El presidente Hacer respetar A la fuerza Y la fuerza Va a ser Más humana Por el bien De Panamá Juno Prá